bienvenidos al podcast de meditación para dormir este podcast es diferente y lo he querido hacer así porque después de tanto tiempo he pensado que sería la mejor manera de iniciar una nueva temporada mi nombre es noelia y me gustaría contarte cómo se inició este podcast he tenido épocas que como mucha gente le ha costado mucho conciliar el sueño y eso precisamente es lo que me ha hecho entender a las personas que no pueden dormir siempre he pensado que el cuidado de la salud no sólo tiene que ver con cuidar el cuerpo que también pero hay diferentes áreas muy importantes como la alimentación el ejercicio físico las emociones una de las más importantes y el descanso de calidad tener el equilibrio de todo es lo que nos ayuda a encontrar un estilo de vida saludable cuidar las emociones es muy importante le damos mucha importancia a la salud física pero estar bien emocionalmente es básico buscando este equilibrio me he informado y nutrido de personas y libros que me han enseñado muchísimo ya que una de mis pasiones es la lectura pero la verdad es que los libros que más me gustan y que más me han ayudado a canalizar mis emociones son los libros de inteligencia emocional desarrollo personal los de neurociencia y de psicología durante este tiempo de buscar leer y aprender muchas personas de mi alrededor comentaban lo difícil que era cuando llegaba la noche y pasaban las horas y no podían conciliar el sueño y todo lo que eso implicaba en su día a día fue ahí cuando decidí grabar mi propio podcast espero de corazón que os haya gustado este podcast lo he querido hacer por todos los que me escucháis escribís y seguís desde hace mucho tiempo gracias ahora te invito a ir a mi casita virtual meditación para dormir puntocom también estoy en instagram y en tiktok y ya sabes si te ha gustado me ayudará mucho que me des un like y no olvides suscribirte dulces sueños bienvenidos al podcast de meditación para dormir un podcast diferente de donde encontrarás una meditación y un cuento para reflexionar si quieres encontrar un podcast que te ayude a descansar y a relajarte este es tu sitio piensa en este podcast como tu momento para desconectar del día y conectar contigo si te ha gustado me ayudará mucho que le des un like y no olvides suscribirte sube el con el volumen que empezamos meditación de la compasión comienza a respirar profundamente solo por tu nariz comienza a respirar profundamente solo por tu nariz siente como entra y sale el aire por la nariz es normal que hayan pensamientos en tu mente es normal que hayan pensamientos en tu mente solo observa los y déjalos pasar vuelve a concentrarte en tu respiración disfruta la sensación de paz de este momento la tranquilidad de este momento puedes aprovechar para agradecerle a tu cuerpo su trabajo constante y pedirle disculpas si eres consciente que no lo has cuidado adecuadamente envíale todo tu cariño y toda tu gratitud ahora enfoca toda tu atención en el área del corazón visualízalo con una esfera de luz dorada es la energía de tu corazón una energía de amor y compasión que habita en ti siéntela y al respirar hazte una con ella puedes llevar hasta ahí tu mano derecha y con conciencia plena reconfórtalo envíale todo tu cariño y la gratitud que merece siente como tu alma se reconforta con tu ternura y comprensión todos llevamos a cuestas mucha presión de vez en cuando necesitamos pararnos y agradecernos a nosotros mismos el esfuerzo de vivir entregando lo mejor aunque a veces sea difícil conéctate con tu fuente de energía divina que no es otra que el amor puedes visualizarte abrazándote a ti mismo a ti misma y deseándote el bienestar y la paz que mereces la vida a veces es dura es difícil a veces nos equivocamos y sufrimos abrázate con ternura arropa al niño o niña que habita en ti y envíale sentimientos de calma y de perdón envíale todo tu amor y repítete a ti mismo que pueda ser feliz que pueda disolver el sufrimiento que tenga salud que la vida me sonría y pueda hacer realidad mis sueños que los logros que conquiste sean duraderos y estables que pueda yo conectar con la esencia más profunda de mí mismo que la felicidad y la paz aniden en mi corazón y ahora desde este sentimiento de amor benevolente visualiza a alguna persona querida tal vez a un amigo, a un familiar, a alguien que ames de verdad y envíale toda tu luminosa energía, pureza de amor y buenos deseos cuando lo tengas claramente visualizado puedes decirle que seas feliz que tengas salud que la vida te sonría y puedas hacer realidad tus sueños que los logros que conquistes sean duraderos y estables que la felicidad y la paz aniden en tu corazón ahora te invito a que hagas lo mismo con una persona que te sea indiferente un vecino, colega del trabajo alguien que no despierte sentimientos ni en pro ni en contra pero es un ser humano igual que tú que sufre por cosas muy parecidas que ama, se ríe y se alegra por cosas también muy parecidas y cuando lo tengas envíale tus mejores deseos cargados de la energía del corazón y dile que seas feliz que puedas disolver el sufrimiento que tengas salud que la vida te sonría y puedas hacer realidad tus sueños que los logros que conquistes sean duraderos y estables que la felicidad y la paz aniden en tu corazón cargados de esta divina energía de amor universal puedes visualizar a alguien cuya relación te resulte difícil alguien que no te guste o te cause algún tipo de rechazo no veas a la persona que te ha hecho tal o cual cosa sino al ser humano que sufre y que posiblemente se siente confuso respóndele de forma creativa eligiendo por conciencia y voluntad enviarle sentimientos de afecto de respeto y de compasión y dile que seas feliz que puedas disolver el sufrimiento que tengas salud que la vida te sonría y puedas hacer realidad tus sueños que los logros que conquistes sean duraderos y estables que la felicidad y la paz aniden en tu corazón para finalizar te invito que a través del poder de tu imaginación extiendas tus sentimientos de amor y compasión a todos los seres humanos puedes visualizar a cuantas personas puedas alcanzar y repite que seáis felices que podáis disolver el sufrimiento que tengáis salud que la vida os sonría y podáis hacer realidad vuestros sueños que los logros que conquistéis sean duraderos y estables que la felicidad y la paz aniden en vuestro corazón y ahora expande tu sentimiento de amor benevolente hacia todos los animales de todas las especies hacia todas las plantas, árboles y bosques hacia el planeta con sus ríos, sus valles, sus montañas, mares y océanos expande este sentimiento de amor hacia todo el universo nada ni nadie existe independiente del otro expande tu felicidad y amor a todo el universo consciente de la diversidad que hay en la unidad consciente que todos somos uno y desde este sentimiento de amor y de unidad que llena todo tu ser prepárate para dormir profundamente dulces sueños dulces sueños la clima de Dios y la piedra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.